Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. Seguimos teniendo el problema de siempre, bueno el problema de siempre no, el problema de ahora, de la sucesión. Es decir, tenemos nuestros hijos y vamos a perder 14 títulos, entre los que se encuentran el reino de los más importantes, por lo menos los que más me influyen a mí es que como nosotros somos reyes, evidentemente si se va a dividir el reino de Suecia, se va a dividir en distintos reinos, me voy a quedar con el reino de Suecia, pero van a ir saliendo el reino de Dinamarca por un lado, el reino de Noruega por el otro y el reino de Laponia por otro. Aparte, a ver si hay otro más, no hay nada más. Cosas que no nos interesan, el caso es que yo tengo ya 62 añicos, que yo de salud me encuentro normal, se podría decir, y este problema lo tenemos que solucionar en los próximos capítulos antes de que se muera mi personaje, porque si no el juego lo va a resolver por mí de la manera que me lo está enseñando, que no queremos eso. Entonces, posibles soluciones, desheredarlos a los tres, pero que no voy a tener suficiente, no tengo ni suficiente prestigio, porque si yo quisiera, por ejemplo, desheredarlos, aquí, desheredar, me están pidiendo 300 de prestigio y 150 de renombre, vale, pues el renombre ya sé que de verdad que me daría lo mismo, pero el prestigio es que ando bastante escaso y no voy a poder. A ver, entonces, o tengo prestigio para todos o no tengo prestigio para ninguno, de hecho es que a lo mejor, a ver, puedo crear títulos, sí, vale. Ducado, 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 vale, pues entonces, es que tengo 62 añitos, es que es lo que pasa, tío, es que estoy al pique de un repique de morirme, entonces, vamos a hacer una cosa. Sucesión, nuestro siguiente, es que este se ha puesto por delante de todos, tío, el Nahail este se ha puesto por delante de todos. Bien, son niños, por lo cual no tienen por ahora ningún tipo de, no tienen hijos, no tienen nada, ¿no? Entonces, venga, vamos a coger a este y lo vamos a desheredar, desheredar, vamos a convertirnos, vamos a perder mucho renombre, vamos a perder prestigio, vamos a perder mucho, ¿vale? Pero es que es lo que hace falta ahora mismo, o por lo menos es lo que yo quiero, y es que el estrés que ya me da lo mismo, ¿vale? Así que, ese ya se ha quedado desheredado, pero todavía me faltan tres por desheredar, joder, no. Es que me faltan mucho, me faltan mucho, vamos a ver, el truco va a estar en eso, va a estar en crear ahora mismo los ducados, ¿vale? Vamos a crear el ducado de... el ducado es de... vale, perfecto, que este es donde se encuentra. ¿Este se encuentra en Inglaterra? Uf, pues no sé si a mí me interesa... justo en Inglaterra que se cree un tercer ducado. Bueno, venga, vamos a crearlo, y se lo vamos a dar a esta persona de aquí, que le caemos mumá, 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 mumá. Pero se lo vamos a regalar, suáis. Ya le caemos un pelín mejor. Bueno, mejor no, le seguimos cayendo mal, ¿no? Pero lo que pasa es que no es tan mal como antes. Bueno, pues ahí está el ducado ese, ya volvemos a tener 300, vamos a volverlo a defender, sucesión, nuestro hijo. Este, vamos a coger a este. A este de aquí. Dos más, desheredar. Desheredado. Vale, ahora ya solamente perdemos 13 títulos, ¿no? No 14, sino 13, ¿vale? Bueno, pues ya está. Este de 7. Este de 7 y este de 1 añito, tío. Este acaba de nacer. A ver, y yo ahora mismo sí que tendría, por ejemplo, el reino de Suecia y el reino de Dinamarca, y se dividirían en dos reinos más, ¿no? No nos interesa, no nos interesa eso. Entonces, lo vamos a tener que quitar todo. Entonces, vamos a coger, vamos a crear el ducado de... que está aquí. Esto, el problema es que le pertenece solamente a un tío, ¿no? Que todo esto es que le pertenece a este tío, a este mamá, a este mamá de Arracho, le pertenece a eso. Y el resto... ¿El resto me pertenece a mí o qué? No lo entiendo. Ah, esto es... Esto es el reino de mí, ¿vale? Entonces, esto... Se lo podríamos dar, ¿no? Entonces, porque si esto está dentro de... ¿Este quién es? Espérate. ¿Este quién es? Tu vasallo. A ver, espérate. ¿Lo hemos creado o no? No, no lo hemos creado. Nada, vamos a crearlo. Y ahora cogemos. Sí, ¿verdad? Pues entonces cogemos que esto nos pertenece a nosotros, le damos a este buen hombre, que le caemos... Bueno. Hasta ti. Ah, vale. Este tiene un anzuelo contra mí, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero bueno. Da lo mismo porque le vamos a regalar ahora y se va a poner súper mega contento el tío que no va a querer utilizar... Ese anzuelo no lo va a querer utilizar contra mí, ¿vale? Porque somos muy guays, ¿vale? Tenemos otra vez 300. Vamos a coger a otro hijo. A este mismo. Desheredar. Pues desheredado. Y ahora nos repartiríamos los dos... Los cuatro reinos se dividen entre nosotros dos, ¿vale? Pero eso no nos interesa tampoco, así que... Vamos a hacer otro ducado más. Que ya me faltan, me faltan ducados ya, ¿eh? Este de aquí, perfecto. Vamos a crearlo. Y vamos a dárselo a alguien. ¿A este hombre? ¿Este hombre? ¿A este hombre también le...? ¿Le damos dos ducados a este hombre? Es que tiene poco, ¿no? Este hombre. Este hombre tiene poco, yo creo. Pues mira, a ti también. Te lo vamos a dar. Uy, ya no me acuerdo del nombre. Ja. Era este. Venga, ala, concederlo. ¿Listo? Entonces, ahora mismo. Volvemos a tener 300. Venga, vamos a desheredar al último de todos. Hijo mío, lo siento mucho. Pero es que esto es un follón, ¿eh? Esto es un follón muy grande. Entonces, ahora ya sí que todo va a recaer sobre mi... A ver, sobre mi hijo, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos interesa. Que todo, 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 todo caiga sobre nuestro hijo, ¿vale? Más que nada porque si no es que ya empezamos con guerras de entre hermanos. Habría que ir, volver a conquistar lo que ya nos pertenecía en su momento. Un follón, es un follón muy grande. Entonces, no nos conviene, por lo menos hasta que no seamos emperador, ¿vale? Es decir, una vez que ya vayamos conquistando todo esto, entonces ya ser emperador algo más grande que emperador ya no se puede hacer, ¿no? Ahora, la duda yo la tengo entre que si tengo, por ejemplo, dos imperios. Vamos a suponer que el imperio escandinavo, que es todo esto, y luego consigo conquistar todo esto, el imperio británico sería, ¿no? Sería el imperio británico posiblemente. Britania, sí. Pues, mi reino luego se dividiría en dos. No lo sé, eso lo averiguaremos en esta serie y supongo que lo averiguaremos. Bien, entonces, tenemos 90, 90, 90. Y esto tiene... Este hombre habrá que declarar la guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Lo único que tiene... Ah, vale, que tiene aliados. Pero eso ya no es un problema para mí. 75, por lo justo, macho. Pues, venga, vamos a declarar la guerra. ¿No puedo o qué? Sí, eso es verdad. Bien, cojamos nuestras unidades. Las vamos a poner aquí al laico. Y la vamos a replicar. ¿Hace falta todas? No, no sé, tampoco. Huida en la noche. Me despiertan unos golpes fuertes en la puerta. Mi rey, mi rey, ha encontrado muerto a un guardia y vuestra concubina ha desaparecido. Salgo de la cama gritando órdenes mientras me pongo la ropa. La búsqueda continúa durante horas, hasta el mediodía. No descubren, no descubren una carta firmada por... La letra es inequívocamente suya. Me he ido para casarme con tu vasallo, Yarbror. No me sigáis, prefiero morir antes de estar con vos. Ostras, macho, tan mal te he tratado yo. A ver, es mi concubina, ¿no? Es 48 años, espero que sea muy feliz, tío. Yarbror se casará con... Pierde 30 de opinión. Puedo encarcelar a Yarbror y... Crimen, tú puedes encarcelar... Vale, lo puedo encarcelar a los dos. Y aparte de que pierden opinión sobre mí, ¿vale? Me da lo mismo, tío, que se vaya con otro. Vaya, vaya. A ver, a ver, a ver, a ver... Espérate, 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 espérate. Que no era lo que yo quería hacer. Vosotros no estaros ahí, que te hacía yo, ¿vale? Aquí cada uno con lo suyo. A ver, que es que se me ha muerto alguien. Mi jefe de espías. Mi jefe de espías, 16 y 24, tío. A ver, tío. Si es que hay una diferencia bien mal, 24. Lo siento mucho, mancho. A ver, lo digo por los vasarios fuertes que lo siento un mogollón. Pero es que la verdad es que no merece la pena, tío. A ver. Con nada más, con los 14.000 que tengo aquí. Ya íbamos sobrados, ¿no? Vamos a pararlo todo ya. Porque ya es que hasta me he pasado. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Me he pasado, no estaba atento, no estaba atento. Vamos a ver. Vale, lo paramos, lo paramos y lo paramos. Y a todos estos los enviamos aquí, a la capital. O una segunda batalla. Ah, por cierto, tengo prisioneros, coño. Que no me he dado cuenta. Pero de una guerra del otro día. Espérate, 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 espérate. Corte, prisionero. Si tengo, o sea, mi madre mía. Vamos a ver. 50 por 50. Este me va a dar 10 por 10. Este. Me van a dar 25 por 25. A ver, sería un placer que tu hijo visitara la corte. Por supuesto que irá. Este hombre, 25. ¿Y por qué no puedo? Ah, porque está considerando ya otra oferta. Este también está considerando una oferta. Y este también está considerando. Joder, este accidente. ¿Esta quién es? Prisionero y vasalla. Vale, vale, vale. Por supuesto que irá. Rescate pagado. Por supuesto que irá. Por supuesto que irá. Tío, ¿me está invitando a todo mi hijo o qué pasa? Rescate. Venga. Y rescate. Una conjura en la corte. Mi jefe de espías vino a verme con noticias gravísimas. Aunque aún no sabemos quién es. Pero alguien pretende dar muerte a mi nuera. Vale, pero eso me da lo mismo. Bueno, ya está. Que se mantenga protegida. Pobretita. A ver. Hemos ganado otro don. Pero estos dones ya son dones muertos, tío. Porque realmente a esta persona ya le quedan dos telediarios. ¿Vale? No la podemos... Vale. Y reclutar. Exigir conversión. Exigir conversión y ganar... Venga, pues. Todo para ti. Venga. Acéptalo. Acéptalo. Te dejamos libre con alguien. Con... Mimiconcubina. Verbo. Verpora. Verpora. Tampoco se encuentra en nuestros aposentos esta noche. Me caché en la mar, tío. Está todo el mundo poniéndome los cuernos. Pero qué clase de hombre soy, tío. Ella se muestra distante últimamente. Está pensativa, ¿no? Entre comillas. Y casi nunca está en la corte. ¿Acaso no le satisfago? Pues parece que no, macho. ¿Es que tiene mucho trabajo? ¿Podría estar calentando el lecho de otra persona? Seguro, tío. Oye, vigilarle los movimientos. Este hombre, que quiero que salga. Y vamos a... Despedir, nombrar... No. Ah, bueno. Le hemos exigido la... Ya está, ya está, ya está. Sí, que te vamos a caer muy mal, ¿verdad? Bueno, ya estamos enfermizos, ¿eh? Enfermo. Mi cuerpo mortal. Rey o campesino. Noble o plebeyo. Da igual. Al final, todos somos mortales. Lo recuerdo como me despierto... Cuando me despierto tosiendo a primera hora de la mañana. Con un dolor sordo en la cabeza y en la garganta. Ir a buscar al médico ahora mismo. Y no, lo que quiero es quedarme en el lecho. Mira, ya vamos a ir provocando la muerte de nuestro personaje. Aparte de que... Por una parte, nuestro personaje ya tiene 30 años. Es que ya... Ya tiene una edad, ¿no? Cuanto antes lo pillemos, mejor. Porque, hombre, vamos a suponer que son 30 años más. 60 o 65. Son 35 años más de vida. Con este personaje sí que me da tiempo a hacer cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que a mí me interesaría. De que este personaje, nuestro rey, se muera pronto. A ver, con su mayoría de edad terminan las clases de que daba... Pa, 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 pa. Vale, crecen tan rápido. Dice... Recibe soldado duro, soldado de invierno. Vale. Estás apuesto aquí, militar. Convertir la fe. Convertir la fe. Ya se ha convertido la fe hasta luz, ¿vale? Va avanzando bastante bien, ¿eh? Esto, todo, esto, esto, esto. Va avanzando muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir expandiéndonos por lugares que realmente la religión sea distinta. Porque yo creo que los que son asastrurs antiguos, poco a poco se van a ir convirtiéndonos, ¿eh? Pero sin embargo, estos de aquí a lo mejor no. Así que venga, vamos a ir convirtiéndolos. Estamos dos años para la fe. Vale, perfecto. Dos batallas ganadas. Perfecto. ¿Y dónde está la batalla? Espérate, ahí está aquí, venga. Niño de regreso, niño de regreso. Si es que me lo habíais secuestrado a todos, macho. Vamos a mandar a estos dos aquí también. Y esto es que lo suyo sería quitárselos del medio. Pero bueno, vamos a terminar esto rápido. Tu conocido frog ha muerto, ¿vale? Oye, yo tengo un problema con celebrar un banquete, ¿no? Que perdería estrés. Sí, venga, vamos a celebrarlo. Que hay que perder mucho estrés todavía. Una tragedia imprevista. Baclava, cónyuge de mi hijo y heredero de CoronaGamer, ha fallecido. Tantos planes pensados al detalle han quedado destrozados por el voluble capricho de hell, aunque tales quejas parecen minias e insustanciales comparadas con el dolor de su familia. Vale, entonces, ¿qué ha pasado, tío? Se te ha muerto, se me ha muerto la mujer de CoronaGamer, ¿no? Tío, que descansa en paz. Vamos a ver. Vamos a pararlo un segundo. Y encima yo celebrando aquí una fiesta. Venga, a ver. ¿Qué pasaba en la antigua? ¿Cómo ha muerto? En circunstancias misteriosas, tío. Alguien se la ha cargado, ¿eh? Esta era la nuera, a lo mejor, que la estaban intentando asesinar. Pues, CoronaGamer, hay que encontrarte una chica apañada. Aquí hay un reino, tío. Esto es un reino. La rusa. A ver. 2500. Ojo, esto es un... Esto es... Esto es un reino, ¿eh? A ver, a ver. ¿Dónde se encuentra esto? Moldavia está a tomar por culo, tío. No. A ver, espérate, espérate. Lo estoy haciendo medio mal. Espera. Es que si veo Moldavia y veo ese... No, no, no. Moldavia es que encima es más chiquitito todavía. No me convence. Lo ha intentado, desde luego, pero no. Estos de aquí, ¿quiénes son? Eso de ahí, nada. Y si te pongo con una chica inteligente, tío. Encima, esta... Es aguda. Tiene 31 años. Tiene más o menos tu edad. Pau, tío. Pau, skinny pintado. No sé cuántos serán. Son 2000, pues tampoco. Oye, que esta es la mejor, sí. Sí, 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 sí. Una buena alianza. Porque si salen hijos y cogen el rasgo de la madre, que son agudos, ¿no? Tú imagínate que me sale ahora mismo un hijo agudo, tío. A ver, tío. El sucesor perfecto. Aunque esté en la quinta, polla, ¿no? Es que son aliados, pero no los vamos a llamar casi nunca. De hecho, lo peor es que nos llamen a ellos. A ver. Festín. Hermana preocupada. La mirada suplicante que recibo de mi hermana Sigrid. Adquiere un tono desesperado. Un grupo de invitados se acerca al rincón donde se ha escondido toda la velada y los muros le impiden escapar. A la pobre nunca le han dado bien, nunca se le ha dado bien tratar con la gente. Vale, pero perfecto. Bueno, entonces distraré a los invitados que se congregan, ¿vale? Y así, pues bueno, pues entonces pues ella se escapa y gano un anzuelo con ella, ¿no? Vale, perfecto. Y nos va a venir de puta madre. Porque nosotros vamos a decir que... A ver si la podemos... Pues no. No, porque como veía que era asastura antigua, pues a lo mejor la podíamos... Pero no, parece ser que no. No, no tenemos poder sobre ella. Posiblemente sea eso. Venga, vamos a continuar aquí con la batalla que no creo que vaya a tardar demasiado. A ver si yo... Festín en mi casa. Hice todo lo que pude para asegurar que Jaira... Joder, tío, pero Jaira... Jaira no me hable más de ella. Y Condesa estuvieran lo más alejada posible. No fue suficiente. Y ahora han llegado a las manos en pleno Festín. Tío, Jaira, como te odio. Una de mis guardias está cerca de la pelea. Y me mira esperando la orden de intervenir. Echar a Saidi... No, no, no. Dice... Echar a Saidi para que se tranquilice. No, no, no. Es mejor refrenar a Jaira hasta que las cosas se calmen. Es decir, aunque sea nuestra propia hija... Es una mamona, tío. Entonces nos vamos a ganar... Con nuestra vasalla. Vamos a ganar... Mejor... Mejor opinión. Para entablar una amistad también. Existe una posibilidad. Avanzo hacia una rivalidad con Jaira, tío. Que ojalá que se muera. Y Jaira... Ya está. Vamos, está hecho. Es que no hay... No hay color, tío. Es que Jaira... Jaira... Jaira es que yo no sé qué... Mira, es fornicadora. Es melancólica. Es beoda, macho. Este personaje está en la mierda, tío. Festín con la marcha de mis invitados. Hasta la próxima. Básicamente que hemos ganado... Ah, mira. Hemos ganado prestigio. Hemos ganado 20 opinión de ti. Sobre todas las personas que estaban ahí en mi vestido. Perfecto, 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 tío. 300 otra vez. Qué bien. Bien, espionaje. Mientras cumplía sus órdenes como mi jefe de espía Grankezi... Ha descubierto un secreto que ocultaba mi administrador Japón. Intrigó desde las sombras para que mataran a Daya. Oh, no. Y Daya es... Daya tiene que ser la chica esta. A ver, espérate. Cogemos aquí a este. Y esta es Daya, ¿no? No, esta es Blaclava. Bueno, entonces esta que está muerto, ¿no? También en circunstancias misteriosas. Y entonces dice que el gran cacique... Takatá, ¿no? Vale, entonces... Takatá vamos a tener... Descubre el secreto. Vale, perfecto. Descubrimos el secreto, por lo cual algo va a pasar con... Ah, bueno, que era mi administrador, ¿no? No, este es mi jefe de espías. Tontorrón, tío. Me he equivocado. A ver, corte, no. Consejero, no. Este. Hemos descubierto el secreto. Este como es de... Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos cambiar por uno mejor. Sí, lo que pasa es que este a lo mejor también es un vasallo poderoso. Es un vasallo poderoso. Es que me interesa moverlo. ¿O no? No, tampoco, tío. No, yo qué sé. Hombre, ve, 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 ve. Que la hayas matado, que te lo hayas disfrutado, macho. No me voy a meter ahora yo mismo aquí en problemas por eso. Vale, perfecto. Tarea finalizada. ¿Esto qué es? Encontrar secretos. Vale, pues ya está. Perfecto. Nada, todo esto ya fuera. Una batalla... Combatiente al... Prisionero. Vamos a pedir aquí. ¡Ah! 50 por 50. Ya verás, tío. Me voy a hacer rico. Casi no reconozco a mi cortesano Saemur cuando entre en mi gran salón. He vuelto a casa, anfitrión. Brahma, Saemur. Fueron muchas de las... ¿Qué pasa aquí? Os damos la bienvenida, ¿vale? Eh, gana... 50 de oro, 150. Y ha regresado. Vale, perfecto. Pues muy bien. Yo qué me alegro de que hayas vuelto. 800. Vale, 900 ya prácticamente. Los miembros pueden casarse. Espérate, que es que tenemos aquí... Ring... A ver, se puede... Ah, no, que se pueden crear títulos, tío. Yo como pues ya he leído, tío. A ver, los miembros... Pueden casarse. Estos son los que se pueden casar. Cache en la mar, tío. Qué mal he leído. A ver, tu hermana y... Tu hermanastro y campeón. Vale, este se puede casar. Es que son para ganar alianzas, tío. Pero es que ahora mismo las alianzas no me... No me interesan ahora mismo. A ver, pero es que casarlos también está muy bien. Vamos a ver, a mi hija, a mi hija, a mi nieta también la vamos a casar con este mismo. Si es que tampoco el rasgo es heredable, pero porque es de ellas, no sé. Venga, pues, hala. Y mi hija, venga, mi hija también. Miren, te vamos a buscar aquí un buen... Ven, hala. Esos dos, sobre todo lo que son las hijas. Vamos a ver. Oh, mi antiguo yo me cago en la mar, tío. Cuando me desperté esta mañana y vi los rayos del sol atravesando la ventana, me llevó un momento darme cuenta de que ya había dormido a pierna suelta por primera vez en semanas. Oh, no, Dios mío, tío. Se ha puesto bueno. Se ha puesto bueno y no se muere. Estas son las alianzas que acabamos de firmar. Mierda, tío. Se había rendido a lo mejor, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto, a ver, que sigan por aquí la batalla. Sobre ese favor. Joder, tío, no me digas eso. El hecho de que le deba un favor considerable a Raj me pesa mucho. Sería un gran alivio poder resolverlo ahora, en mis propios términos. Esperar a que él lo reclame más tarde me pondría en apuros. Vale, perfecto. Entonces, uf, le podemos dar una pasta, ¿no? Hombre, darle una pasta no me importaría, ¿eh? De dejar atrás el pasado. Esto también, ¿no? Pero lo que pasa es que dice un 15% no es muy bueno, ¿eh? Esto que vamos a ganar es tres, nada. Entonces, Blade sigue... Bueno, entonces, venga, vamos a hacerlo. Vamos a ofrecerle, vamos a ofrecerle una pasta, tío. Venga, va. Aparte de que es un vasallo mío que se lo va a utilizar a lo mejor para... Para, 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 literalmente, pues, mejorar su ducado, pues, mejor para nosotros también, ¿vale? Mientras... Sí, al final lo ha aceptado porque ya he perdido aquí un montón de pasta. Mientras cumplía con su deber, mi jefe de espía, papá, papá, ha descubierto un secreto que ocultaba... Ha cometido el más vil de los pecados. Un crimen contra el mismísimo Odín. Solo alguien muy enfermo entraría en tratos carnales con su propia familia. Joder, tío. Que yo... Para, deja de buscar secretos de nuestra peña y poder detener conjuras mías, por favor. Que lo que me interesa es no morirme yo. No que vayas por ahí encontrando la mierda. Venga, 420. Esto ya se ha conquistado, ¿no? 325. Sí. 325. Esto ya ha conquistado. Esto también lo hemos... Lo hemos... A ver, un prisionero por aquí. Que nos van a dar 25. Perfecto. Vamos a ir recuperando dinero. 100%. 100%, 100%. A ver, vamos a ver. Esto nos van a dar... 46, pues sí, 46. Vale, igualmente conseguimos el 100%. Disolvemos todas... Todas las tropas. Y hemos conseguido... Un ducado más. Vale, a ver. Este ducado se lo vamos a dar a esta persona de aquí. Ya le caemos bastante bien, ¿no? Pero bueno, pero... Siempre es bueno... No, es que a ver, espérate. Es que a lo mejor no me interesa. Espérate. Es que a este... Como bien decimos... No, pero es que tiene solamente... Tiene... Este tiene un territorio muy grande. Este tiene un territorio muy grande. Esto yo no sé de a quién pertenece realmente. A esto de aquí, ¿no? Ya que sé. A este. Y fíjate que te caigo ya de puta madre, ¿no? Pero es que... Lo que pasa es que así vamos haciendo un poquito las cosas un poquito equiparadas. Porque si no te van a... Te van a machacar. Grants Blot. No, ahora mismo tampoco me apetece mucho. Puedes exigir pago. Porque tengo un anzuelo de aquí. Pero gano 30 de estrés. Por 10, tío. Vaya mierda. Que también es que me agobia mucho ver por aquí. Usurpar el gran cacicazo de Finlandia. Podemos usurparlo. ¿Por qué? No se puede usurpar el título a alguien que luche en una guerra. ¿Por qué? Porque está en una guerra, ¿no? No sé. Vale. Vale. A ver. Estaría bien. Se lo vamos a usurpar. Eso significa que básicamente nosotros tenemos más territorio del reino de Finlandia que él. Vale. La bestia de Brahm. Mi rey. Resopla Jaida. Joder, tío. Jaida metida hasta las narizas. Tío. Todo tiene que ir alrededor tuyo, tío. Vaya mierda de hija. Mientras se acerca a mí, tirándote a la oreja a mi hijo. Joder, a mi hijo encima. Este desdichoso crío se ha estado escondiendo en los rincones con una piel de lobe. Sinceramente, me parece tronchante. Entonces. Jobar gana 40 de opinión. Vale. A mi hijo, tío. Y le caigo mal, tío. No sé por qué. Bueno, claro. Porque a este lo habré de ser de la... Vale, vale, vale. Y a Jaida le voy a caer peor todavía. Vale. Y todo cortesano e invitado. Bien. No, no. Eso no me interesa. Vale. Jaida no. No, tampoco. Hostigas a mi hijo al exilio, ¿no? Esto sí que me gusta, tío. Y que Jaida me... Sí, tío. Esto me gusta. De verdad. No me importa lo más mínimo. Gano 75 y pierdo 10 de opinión. No. Voy a hacer este, tío. Porque estoy hasta las narices de mi hija, tío. Hostigas a mi hijo al exilio, tío. Ovar gana 30 de opinión sobre mí. Jaida, que se vayan a mierda. Se convierte en mi rival. Así se muere, tío. A ver. Saludo mi benevolente señor. He descubierto que las obligaciones del pacto que heredo me obligan a más de lo que habéis conseguido. Es hora de arreglar. Aumentan los impostos feudales. Vale. Perfecto. Todo esto creo que viene siendo porque nuestro canciller está consiguiendo lo de... ¿Me obliga el participo? No. Aumenta la opinión de la basa. Yo tampoco, ¿no? A ver. Esto es compasivo, arrogante, insensible. Compasivo es una muy buena. Mayoría de... Goda, tío. Pues te has puesto un poquito gordeta, ¿no? Te has puesto un poquito gordetilla, ¿no? O es que es mi parecer. Es por A. No. Es normal que esté así un poquillo mi hija fanática e irracional. Vale. Crecen tan rápido que se ha convertido en una intrigante experta. Ah, tres. Tampoco es tanto. Ay, que se han hecho una facción contra de mí. Espérate. No me pongáis nerviosos, ¿eh? A ver, facciones. Hay un montón de facciones, tío. A este lo podemos controlar. A esta... No sé por qué esta... No vamos a enviarle un regalillo. No. No podemos enviarle un regalillo porque ya le hemos enviado un regalillo. Y después estos de aquí... Este sí que podríamos, por ejemplo, enviarle un regalillo. Nada. Tampoco. Ya le hemos enviado un regalillo. Oh, la dinastía Blake es conocida por todas partes. Perfecto. Eso es que hemos ganado notable. Notable. Notable, notable, notable. Venga, vamos a ver las... Las... Ventajas. Es decir, que los niños que nazcan con... Los niños nacen con 300 de... De prestigio. Al entrar en la dinastía por matrimonio da más 200. Más 200. Los gobernantes consiguen... Un máximo de... Más 20 por opinión. De reinado largo. Eso nos viene también muy bien. Por el tema también de los vasallos. Que los vasallos... Es que ya te digo que estoy teniendo un problema muy gordo con los vasallos. 15 más 7. Enviar un regalo. Sí, 225. Estás chalao, tío. Así te caiga mal, tío. Enviar un regalillo. 150. Pero bueno. Pero estos se piensan que yo soy aquí rico o qué. Ah, tío. A la mierda. Sí. Venga, quítame. Volvamos a tener 300 de prestigio. Entonces... ¿Dónde está el reino de este? Espérate, espérate, espérate. Joder, tío. Ay, 10%. A ver. Pierde 10 de opinión. No. Y 10% de recibir el rasgo veodo. Tendría que tener muy mala suerte, ¿no? ¿Verdad que sé? No lo he ganado, ¿verdad? No. Bueno, y si lo gano tampoco me pasa nada, ¿sabes? Que tampoco. A ver. Pocos caballeros. Esto sí que me importa. Espérate. Tío, no me dejáis, ¿eh? No me dejáis. A ver. Gran cacique gana 20 de opinión. Vale, vale. Vas congeniando para entablar amistad. Sí, también. Y pierdo estrés. Perfecto. Eso es lo que me interesa a mí. Niños sin tutores, tío. Este. Yo mismo. Nombrar tutor. No. A una nórdica. Rusa. No. A ver. Por la vía. 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 No. Nórdica, sí. Esta. Bueno, ya está. Pero vamos a hacer. Después, crear títulos. No. Puedo usurparlo. Puedo usurparlo ya. No, porque está en guerra. Esta persona todavía sigue aquí en guerra. ¿Dónde está esta persona? Yo la vaya viendo de otra manera. A ver. Finlandia. Vale. Es que es todo esto. Vale. Y es que es nuestro. Es todo nuestro, tío. Es todo nuestro. Eso sí que se lo vamos a quitar, ¿vale? Volviendo a casa. Vale. Hasta siempre. Ah, ostras, tío. Mira qué bien, tío. Hemos ganado el Raco de Juerguista Ansioso. Y perdemos. Y hemos ganado bastante más con este hombre. Con este hombre ya le caemos bastante bien. De hecho, le estábamos cayendo muy mal, ¿no? Porque este era el... Este era precisamente este. Sí. Pues, coño. En una estacada lo hemos conseguido. Espérate. Que vamos a hacer una cosa aprovechando nuestra amistad para exigir la conversión. Vea, qué guay, tío. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Qué guay. Qué guay que todos ellos se hayan convertido al... Porque es este, no sé, tío. Es que... Sammy. Bueno, a ver. Podemos convertirte también... No. Chantaje. No, así que no merece la pena. Uh. El escándalo. Mi conocida lleva un tiempo mostrando señales de embarazo. Madre mía, tío. Y todos creían que su marido, que así que era el padre del retoño. Ahora se sabe que el auténtico futuro padre no es otro que tal persona. Que es un empático. No, ahora todos lo sabrán. Vale, que era una fulana, tío. Algunos de mis consejeros creen que el trabajo les pertenece. Vamos, vale. Hay aquí alguna que merezca la pena. Sí, este. Mejor quédate en la cama. Nos llevamos tú y yo mejor. Pero ojo. Quédate en la cama, pero no te quedes embarazada, eh. Que como me saque a otro niño, tío, me arruino. Me arruino. Literalmente me arruino. Venga, vamos a ver. Vamos a ir a por los Nari. Los Nari son... Tienen dos zonas. Espérate, vamos a ir a por... Vamos a intentar... Esta zona de aquí... Son cuatro. Vamos a ver. Para, 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 para. Me ha llamado a que me muera. A ver, ¿cómo vamos? Con el tema del imperio. 85. Es que nos faltan... Nos faltan... Es que nos faltan 11, tío. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a por... Vamos a por estos. Vamos a por estos. Vamos a por estos, en todo caso. Es que están maldejos. No, no, no merecen. Son... Sombrío, a ver. Sombrío serían... Tres. A ver. Y yo también estoy hablando muy rápido. Declarar la guerra por el... El ducado... 375, ¿no? Podemos esperar un poco. Es que no, que te hace esperar tampoco, tío. Que sería conquistar todo eso. Es que tampoco estaría nada mal, ¿verdad que no? Y por aquí abajo, si empezamos a conquistar... Estonia, por ejemplo. Estonia está en guerra, ¿no? Sí. Y después, Sabó. Sabó son 2. Y estos son... 1, 2 y 3. No, tampoco no. Pues no, vamos a ir a por los Nari. Vamos a ir a por los Nari, pero... De manera natural. Sus aliados no son demasiado buenos. Nada, pues ya está por declarar la guerra. Lo vamos a hacer por... A ver, si nosotros hacemos una guerra santa, tío. ¿Cómo estaríamos... ¿Cómo estaríamos con... ¿Cómo estamos con el tema de la fe? A ver. Ucdonmismo. No, tío. Estamos fuertes todavía esto, ¿eh? Esto es una religión de puta madre, ¿eh? Esto es una religión de puta madre, tío. Está ahí plena, pero... Plena, plena, ¿no? El asastru... Asastru... Lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, pero no es lo suficientemente fuerte. Hombre, si tuviera toda esta zona, toda la zona que realmente yo tengo conquistada, la tuviera en Asastru... A lo mejor sí que me lanzaba a hacer una invasión de un reino o lo que sea, pero como no, pues nada. Entonces vamos a hacer una guerra, una declaración de guerra por el condado. A por ese. Vale, bien, vamos a ver. ¿Dónde tenemos...? Estaba por aquí, sé, aquí también. Sí, está aquí. Cogemos esto, los ponemos al... Bueno... Venga, va, ahí viene. Bueno, va, aquí. Venga. Reclutamos ejército. No los vamos a... No los vamos a sacar a todos. No nos interesan tampoco. Mira, dos mil... Ahora ya está. Son tres mil, cuatro mil, venga, un poquito más, venga, va. Ya, ya está, ya está, ya está. Venga, los paramos. 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 Los paramos ya todos. Estos parados, estos parados. Así, voy generando pasta, voy generando también, pues, prestigio, ¿vale? Vale, entonces, todos estos, todos vosotros, os vais a congregar aquí. Tú, que te has salido ahí bastante, 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 bastante más, tú vas a salir aquí. Y todos los demás, os vais a juntar y vais a ir a la capital. Ay, espérate, y este, este de aquí se me ha olvidado. Pararlo. Vale, ya. Y vosotros, vas a ir, yo qué sé. Mi hijo, no me jodas, tío, no me jodas, no, de mi concubina, tío. Mi hijo, no, tío. Por Dios, no me diga eso, tío. No me diga eso, tío, que acabo de gastar. No. Pero, ¿por qué tiene un puto hijo? A ver, ha salido a la luz. La concubina ha fornicado con mi vasallo. Estas cosas son inaceptables. Dime que ha sido mi última concubina, tío. Que se vayan todos a la cárcel, tío. Aunque no haya modo de demostrarlo, de manera concluyente mi vasallo ha presentado pruebas negables de que Stormrage, que es el que acaba de nacer, por favor, sí. No es hijo mío, por favor, eso es. Sino que fue engendrado por solamente él. Casi deseo no haberlo sabido. Venga, vale, espérate. Y ha sucedido que te expusiste, has perdido, vale. Pero... Espérate, 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 espérate. Tengo una tarea finalizada también, espérate. Vamos a ver, esto de las tareas, la fe. Pues, tío, si es que está todo esto por aquí más mal, tío. Cuatro años, pues ahí, ahí mismo te vas a ir. Esto por aquí, bien. Esto por aquí, bien. Vale, entonces, tenemos prisioneros ahora. Más que de sobra, este. ¿Va a pagar su propio rescate? No, va a pedir cien, vale. Tío, pero ahora lo que yo quiero es que mi hijo no sea mi sucesor. Porque realmente es un... Es que... Es que... Denunciar... A ver, denunciar, ¿qué sería? Denunciado. Este personaje ha sido denunciado por la cabeza. Y ahora puede ser encarcelado o por otro miembro de la dinastía, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, tío, yo quiero desederarte, tío. Pero de una manera mucho más... Tío, no me jodas, tío. Es que me falta de todo. Me falta. Prestigio, pero lo que más... Ostras, macho. Ostras, tío. Esto se me... Esto se me puede complicar muchísimo, ¿eh? Tío, ¿por qué no se me han muerto todas las putas cónyuges de mierda? ¿Y por qué yo con...? Ah, bueno, va, claro. Pero igualmente no es mi hijo, tío. Si igualmente no es mi hijo legítimo, tío. ¿Por qué? No puedo... Educar bastante, porque si es que no lo es, tío. Mierda, tío. Me han soplado ahí a un nene, tío. Qué mierda, tío. Ahora no me puedo morir, ¿eh? Tío, ahora si me muero, me muero de verdad, pero en el juego, ¿eh? Es que tú imagínate que de repente... Este tío... Ahora yo me muero. O vosotros lo imagináis, tío. De que a mí me pasa a mí ahora algo. Y este tío... De repente ese niñaco feo, asqueroso... Se convirtiera en rey de dos... De dos reinos, ni más ni menos, tío. No me lo... Vamos, es que no me lo quiero... No me lo quiero ni imaginar, ¿eh? Es que no me lo quiero ni imaginar. Porque me va a dar mucha rabia. Me va a dar mucha rabia y no quiero. Puf, qué coraje. Qué coraje, tío. Que me la han metido ahí a... Tío, la mierda esta que yo digo... Claro, ¿cómo voy a tener yo hijos con 65 años, tío? Y yo sigo aquí ganando... A ver... Eficacia en asuntos nacionales, contribución... Venga, pues contribución misma. Así, total. Es que ya llevo 25.000, tío, de soldado. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Cabronazo, tío. Cabronazo. Te vamos a hacer un chantaje. Lo va a aceptar, posiblemente. Y a ti también. Un chantaje. Dice que no. ¿Por qué no? Espérate. A ver, espérate. Vamos a ver. Este ya ha aceptado. Negociar, torturar, mandar a la... No, torturar, eso sí me molaría a mí. Ejecución, tío. A ver, lo podríamos... Este es un acto de tiranía. Todo esto hay que evitarlo, ¿eh? Lo de los actos de tiranía hay que evitarlo. Pero gananme tan, tío. Entonces, este es el de Bisley también, ¿no? Tío, ¿y torturar? Tío, qué mal. Otorgar... Otorgar perdón, tío. Tío. Es poner el secreto. Desterrarlo, tío. Lo podríamos desterrar, tío. Y renunciar los derechos. Esto es un acto de tiranía. El desterrarlo, ¿no? Vale. Y renunciar los derechos. Perdería... A ver. Perdería los derechos sobre todo esto. Es bastante, tío. Es bastante. Pero lo que pasa es que no me parece que el castigo sea demasiado... Es poner secreto, tío. Lo exponemos. Es que, tío. Es que también pasa yo, tío. Que me pague. Que me pague los 100. Cuando pueda. Si es que puede. Madre mía, tío. Madre mía. Es que aparte... Es que tiene, creo, un condado muy chiquitillo. Es que no me va a poder pagar casi en la vida. Bueno, vamos a ver si escapa. Y nosotros ya tenemos... Joder, tío. Ya tenemos misión. Es que han bajo asedio. Tío, espérate. ¿Y esto? Míralo. Míralo. Cómo se resisten los tíos estos. Es que se han unido aquí los aliados que son 2000. Vale. Pero esto ya está conquistado. Venga, pues venga. Vamos a cogernos estos dos. Y nos vamos a ir aquí. Sí, sí. Que para eso... Que para eso tenemos aquí al ejército. Sí. Sí, 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 sí. Mejor comandante. Más rago. Más soldado. Defensa en taiga. Edificio defensivo. Y ellos simplemente tienen mejor calidad. Bueno, y fíjate que nosotros tampoco... Es decir, que nos hemos elegido tampoco lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? A ver cómo está nuestro hijo, tío. Que ya me preocupa la edad de 31. Tampoco. Yo me quiero morir ya, ¿eh? Yo no es por nada, tío. Pero aquí hay una opción que dice... Ya no ha estado, ¿no? A ver, espérate. ¿Esto qué es? Adoptar tipo de sucesión especial. Reemplazo mi sucesión de reparto con un tipo... Local. Un tipo de local y sucesión. No, esto sería para volver otra vez a la elección electiva, ¿no? Deidad. Extorsionar súbditos. Invitar a campeones. Invitar a campeones es lo que tendríamos que hacer. Pero nos falta también prestigio. ¡Epa! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han multiplicado aquí la gente, tío? No puede ser, ¿no? Espérate, espérate. Ya la batalla ya se va a celebrar, tío. No me lo puedo creer que hayamos perdido, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Que hayamos perdido? Esa batalla. No me he aliado según a la guerra. Espérate, espérate, espérate. Que esto... Que esto se han puesto aquí tostos, ¿eh? Esto se han puesto tostos. Dos mil. Si son dos mil y nosotros éramos cerca de tres mil, tío. Bueno, es que no se han juntado. No se han juntado en sí. Si no, otra cosa estaríamos cantando. Puedo llamar a mi cacique. Esto es 75, ¿no? No, gracias. A ver. No estamos tan desesperados, ¿eh? En dos segundillos, en dos segundillos lo podemos desheredar. Tú aguanta. Aguanta con vida ahora, rey. Voy a pedir rescate, pero no me va a dar todavía nada. 150, ahora ya sé. Vamos a imponer la exigencia. Disolvemos los ejércitos. Hemos perdido aquí a unos cuantos. En esta batalla, venga, vamos a ver. ¿A quién se lo vamos a dar esto? Pues se lo vamos a dar al mismo. Más que nada para que él también vaya ganando un poquillo de territorio. Es que esto está muy más, muy más, muy más. Muy más para ellos, ¿sabes? A ver. Más cosas. Más cosas que hay que tener en cuenta. Ya te... No, espérate. Vamos a dejar correr un poquito el tiempo porque ya vamos a tener 150. En breve. 150 en breve. 150 en breve. 152. Y ahora ya sí que podemos coger a nuestro bastardo, ¿no? Es que literalmente, tío, es un asqueroso bastardo asqueroso. Ay, des... No, no, me, 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 vamos, me, 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 me repugna. Es que es un acto de tiranía, tío. Espérate, a ver si puedo hacer algo con él. No, tío. Desheredar es lo único que me apetece hacer, tío. Es que... Es que te lo has buscado tú solo, tío. A ver. A ver. Y otra cosa es que yo también estoy aquí pendiente, tío. Tiene muchos derechos y no tiene ningún territorio. Mi hijo no tiene territorio, tío. Y eso es un contratiempo bastante gordo, ¿eh? Eso es un contratiempo bastante gordo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a declarar otra guerra más, posiblemente. Esto se lo acabamos de declarar. Entonces, con esto no vamos a poder declararle la guerra. Pero... ¿Estos quiénes son? Ah, estos son los de... A esto habría que subyugarlo en un momento dado. Subyugarlo, ¿vale? Pero no lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho. Pero es que vosotros imaginaros que los subyugamos, tío. El Corona Gamer subyuga a esto, ¿vale? Entonces, sería muy buena... Uf. Sería muy buena, muy buena, muy buena, ¿vale? Vamos a conquistar el condado. Que tenemos lo justo. Tenemos 75. Esto es... Conquistar ahora mismo por conquistar, ¿vale? Esto es... Ay, Dios. Con seguridad. Me llevé a... Jugar... Con el arco. Y para mi sorpresa se encontró... Con una corza herida. Ella no dudó lo más mínimo. Como en derribarla, ¿vale? Perfecto. Ambicioso. A ver, esta quién es. Mi nieta, ¿no? Y pupila. Sí, esta es mi nieta, pero de... Con una gamer. No, sí. Ambiciosa. La ponemos aquí. Espera, espera, espera. Ejecutar el ejército. Uf, qué bueno. A ver, vamos a perder ahora, ¿no? A ver si paran. A ver si paran, a ver si paran, a ver si paran. A ver si paran. Pues, chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Que lo quiero dejar, la guerra empezada. Y vamos a ir... Vamos a ir a por este territorio de aquí. Y... Y se lo vamos a dar ya a nuestro hijo, ¿vale? Para que él ya vaya teniendo alguna tierrecilla. Es que, de hecho, es que alguna tierrecilla más debería de caerle para él, ¿vale? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Chicos. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque seguro que para el día siguiente a mí se me olvida. Vale, entonces vamos a pararlo todo. Que seguro, 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 seguro que se me olvida. Esto por aquí. Esto también, ya parados. Esto también, parados. Esto también, parados. Y esto también, parados. Chicos. Pues lo dicho. A conquistar. A conquistar, a dárselo a nuestro hijo. Y ya que hemos... Y ya hemos solucionado la... Bueno, la... El problema de las sucesiones. Inclusive a última hora lo hemos conseguido solucionar, ¿vale? Chicos, hasta luego. Y ya... Y ya... Y ya... Des Unej alan... Y ya...